Generación distribuida. ¿Sabías que hoy en Chile es posible generar tu propia energía? Gracias a la ley de generación distribuida, hoy las personas pueden instalar sus propios proyectos en base a energías renovables. Para ello, puedes escoger entre tres alternativas dependiendo de tus necesidades. Proyectos individuales, proyectos con traspasos remotos de energía para más de un inmueble de tu propiedad, o proyectos comunitarios. La capacidad de cada proyecto no puede superar los 300 kW. Para facilitar la elección del tipo de proyecto que realizarás y agilizar su solicitud de conexión a la red, existe la plataforma de generación distribuida para autoconsumo en el sitio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. La compañía eléctrica responderá a tu solicitud de conexión con las condiciones para permitir la conexión de tu proyecto. Luego de esto, para tu seguridad, deberás considerar que un instalador autorizado realice la instalación con equipamientos permitidos por la SEC e inscribir el sistema ante la Superintendencia. Una vez inscrito, deberás notificar la conexión de tu proyecto en la misma plataforma. Tu empresa distribuidora validará la documentación y te informará la fecha de puesta en servicio de tu sistema de generación. Una vez finalizado el proceso de conexión, te encontrarás en condiciones de inyectar tus excedentes de energía a la red y recibir descuentos en tu cuenta. De esta forma, podrás ahorrar en tus costos de electricidad, contribuir al desarrollo de las energías limpias y al cuidado del medio ambiente, sumándote a la transición energética de nuestro país. Para más información, visita el sitio del Ministerio de Energía o de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Generación distribuida es generación ciudadana. Infórmate y súmate a una mejor energía. Ministerio de Energía. Gobierno de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!